Sensación de estabilidad, cuestionan a los especuladores, esto lo dice la portavoz del gobierno, pero vamos en busca de opiniones, en este caso hemos convocado al ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, dirigente político. Urtubey, bienvenido, gracias por su tiempo, ¿cómo está usted? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, y antes que empecemos la entrevista, tengo una pregunta cholula para usted. ¿Es cierto lo que escuché de parte suya? Que su esposa es la que le aconsejó el cambio de look, Isabel Macedo. Ella es mucho más grave, ella es mi peluquera. ¿Es su peluquera? Muy bien, ¿eh? Sí, 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 es mucho más grave. Porque está totalmente cambiado, es otro look que está haciendo furor en las redes, me parece. Sí, estoy aprovechando el tiempo de no tener responsabilidades de que me hagan vestirme con solemnidad. Yo puedo ser serio sin ser solemne, trato de hacerlo. Bueno, no tiene responsabilidad en lo que responde a cargos, pero imagino que está siguiendo atentamente la situación del país y por eso lo hemos convocado también, para tener su análisis. ¿Cómo está viendo el curso de la actualidad? Sí, estamos trabajando, muy importante, grupos de dirigentes para tratar de generar los acuerdos que la Argentina necesita para salir adelante. Lamentablemente, bueno, recién escuchábamos a la vocera del gobierno, ¿no? Primero la negación de la crisis que vive la Argentina, porque hablar de sensación de estabilidad el mismo día que van a anunciar la inflación, que ya proyecta una inflación interanual del 100%, es realmente casi tomarle el pelo a la gente. Junto con eso, plantear la solución de problemas, como por ejemplo, haber pateado la deuda de ahora para el año que viene. No hay una solución de un problema, se siguen pateando la solución de los problemas en el tiempo, porque no se lo soluciona. Y esto requiere que en la Argentina tomemos conciencia de que de una vez por todas tenemos que tener un programa de gobierno, no andar sobreviviendo a ver qué sale el día siguiente. O sea, creo que este es un problema que, a fuerza de ser honestos, no nace con este gobierno, pero que ya de hace tiempo en la Argentina se ve el día a día. Y cuando vos no tenés un rumbo, pasan las cosas que pasan hoy en la Argentina. Ahora, Urtubey, usted lo conoce a Massa y ha sido presentado como una especie de salvador. ¿Qué se puede esperar de Massa? El problema es que el problema es mucho más grande. Primero, estamos hablando de un Ministerio de Economía en donde se coloca a una persona que no es economista. Podría no ser un problema. El tema es que lo que hay que acertar es el diagnóstico. Hasta ahora, el gobierno nacional tiene un diagnóstico, a mi juicio, errado de cuál es el problema. El problema en la Argentina, según el gobierno, es la distribución de la riqueza, que algunos tienen mucho y otros no tienen nada. Para otros, el problema de la Argentina, aparte de la inequidad, es que hace 11 años que la Argentina no crece, o sea, no genera riqueza. Entonces, no se puede distribuir lo que no hay. Primero, hay que generarlo. Para generar riqueza, hay que evitar que el Estado siga siendo un peso insoportable en términos de un gran déficit fiscal y cada vez más impuestos. Segundo, hay que tener aliento a la actividad productiva y alentar las exportaciones. Hoy hay un fuerte desaliento al éxito, a las exportaciones y, por cierto, una fuerte traba a la política productiva. La Argentina necesita esos programas. Lamentablemente, hoy no los tiene. Por eso digo, esto no se resuelve con personas, con nombres propios. Se necesita un programa de gobierno. Hay un problema, usted lo dice, de generación de riqueza para poder distribuir. Pero entre lo poco que tenemos en ese rascar el fondo de la olla, lo que se distribuye, se distribuye mal. Porque también hay una consideración de ciertos lugares, el área metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, por encima de otros lugares, de las provincias, por ejemplo, lo que respecta a la distribución de subsidios. Por ejemplo, hablando de lo que decías hoy, hablando de subsidios, particularmente en transporte, un boleto en la Ciudad de Buenos Aires que está en el orden de los 20 pesos, se debe comparar con un boleto en Tartagal, en el norte de la provincia de Salta, de 95 pesos. A esos niveles, digamos, en donde propiamente en la Ciudad de Buenos Aires hay otro poder adquisitivo, por cierto, diferente. Por eso digo que hay un, primero, es cierto, hay un problema de distribución, pero segundo, no hay una mirada integradora de la Argentina, y la Argentina lo que necesita es que la empecemos a mirar en todo. Y en un todo significa ver el aparato productivo, ver el modelo de desarrollo de cada una de las regiones, y esto mirado desde Buenos Aires exclusivamente no va a solucionar el problema. Claro, ahora también la pregunta que uno se hace como periodista, y habiendo estado muchos años en esto y entrevistado a candidatos a presidente, ¿qué les pasa cuando llegan al poder y parecen olvidar esa mirada integradora, y termina todo concentrándose en Buenos Aires? Y para el interior solo se le pide que aporten impositivamente, y eso no vuelven obras. Lamentablemente hace más de 15 años que la Argentina viene siendo gobernada por porteños, o gente que vive en el AMPA, y ese es un problema serio, porque es gente que no conoce, o sea, no se puede entender lo que no se conoce, primero hay que conocerlo, y lamentablemente no lo conocen, y ese es uno de los problemas que nos tenemos que hacer responsables, sobre todo los dirigentes del interior de la Argentina, de que no hemos sido hasta ahora capaces de estructurar un proyecto que en la Argentina contemple una mirada federal. Ese es el gran desafío que tenemos por delante y en el cual estamos trabajando. Una última pregunta ya para finalizar. Por lo que se ve hasta ahora, ¿esto es el fin del kirchnerismo? ¿Es posible pensar un peronismo sin el kirchnerismo? Son etapas, digamos, temporales. Me parece que el tiempo del kirchnerismo está terminando. Nosotros tenemos que diseñar, obviamente, una renovación peronista que nos permita mirar el futuro. También otros partidos políticos van a plantear ser otra opción, junto por el cambio planteará volver al gobierno. Y nosotros desde el peronismo creemos que debemos ofrecer a la Argentina una opción superadora de lo que ofrece hoy el kirchnerismo y el macrismo. Y creo que lo vamos a poder hacer, pero no alcanza solo con el peronismo. Tenemos que trabajar con otros sectores con los cuales estamos hablando y esperamos poder arribar a buen puerto. ¿Con Schiaretti está hablando Urtubey? Sí, hablamos mucho con los gobernadores Schiaretti. Es uno de los dirigentes importantes que puede realmente potenciar este espacio que lo que necesita, como digo, es pelear la agenda de la Argentina. Más allá de ocupar posiciones de poder, necesitamos una agenda que integre a cada una de las regiones del país, que hasta ahora no está sucediendo. Muchísimas gracias, Urtubey. Muchas gracias por su opinión. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un muy buen día.